Estas son algunas frases que he escrito y que ahora al juntarlas prefiero llamarlas pajitas al aire. Los actores somos como pequeños dioses. Podemos crear cuantos seres se nos antojen a nuestra imagen y semejanza con alma y vida propias y sin número de identidad. Un actor no necesita una cara bonita ni un cuerpo escultural, pero se les son imprescindibles talento, inteligencia, sensibilidad y pasión. Actuar. Actuar es vivir la experiencia de otras vidas en tu propio tiempo. El amor florece en la paz del hombre. La violencia retumba en la ira de la bestia. El necio dice siempre estar contento con lo que tiene porque no se atreve a confesar que no tiene lo que realmente desea. El hombre necio jamás podrá crear un arte auténtico. El arte necesita de la verdad y la bonanza que cohabitan en el alma de los buenos hombres. El hombre. El hombre a nivel humano es sencillo, a nivel biológico es complejo, pero a nivel social es un caos. El hombre que no es poderoso en conocimientos no pasa de ser un títere del poder de su ignorancia. Los seres que odian son dignos de lástima. Debe ser una carga muy pesada albergar odio en el corazón. El odio es el homenaje involuntario que dedicamos a nuestra propia infelicidad y a todo aquello que nos supera. La humildad en esencia es tan humilde que muchos ignoran cuando están en su presencia. Algo que nos hace absolutamente iguales es que todos somos absolutamente diferentes. Con los pies bien firmes en la tierra es como realmente se alcanzan las estrellas. La mediocridad es la inercia de no crear. Gracias. 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 Gracias.